¿Qué tal mis Sergio? Estamos otra vez más aquí viendo este video nuevamente, en parte de la colección de los Rally Cars que acabo de presentar hace rato. Soy Amador C-Team de coleccionismo HW Max. ¡Qué movimiento! Como podrás ver, pues tenemos variado del topo de todo. Yo colecciono todo, todo, todo lo que he relacionado Matchbox, Hot Wheels, Majolent, Maisto y otras marcas, ¿verdad? Ahí tengo mis Customs, ahí tengo los tremendos Lamborghinis, ahí tengo tremendas camionetas también. Una parte también de los Batman, y también tengo Honda, ahí tengo Honda, Volkswagen. Y te presento ahora lo que es Chip y Rápido y Curioso. Son estos de acá, estos chips. ¿Vale? Esto es parte de la colección que yo tengo para mostrarles ahorita de rápido. Pero es algo más pesado, ¿verdad? Y pues rápidamente te lo envío. Te mando saludos, Dios te bendiga, un abrazo y hasta la próxima. Gracias, quiero ver. ¡ Madrid, 아침os! ¡Suscríbete al canal! ¡ monitors te steadily al final! ¡Halo de nuestra monüne! ¡Vamos a Zapata!